Hola, mi nombre es Sofía y hoy les voy a estar contando qué sagas no planeo leer en ningún futuro cercano porque no quiero decir que nunca las voy a leer porque puede ser que algún día de mi vida las lea pero por ahora no tengo ganas de leerlas y cada saga tiene su explicación por cual no la voy a seguir pero sé que me van a decir en los comentarios de algunas sagas que las siga porque en algún punto se ponen mejor y yo les creo, pero ahora no tengo ganas de invertir mi tiempo en encontrar ese punto en el que se ponen mejores estas sagas si es que no me gustaron desde el principio así que espero que entiendan eso y voy a ir explicándoles de cada saga por qué no las quiero seguir voy a empezar con la saga que esta estoy segura que no voy a seguir nunca sinceramente no me importa lo que me digan, no la voy a seguir y es la saga de Plaga 99 de Jeanne Ure este es el primer libro, es el único libro al cual yo le puse una estrella en toda mi vida y probablemente sea el único el que le ponga una estrella porque todos los libros que no me gustan los comparo a este y este sigue ganando en uno de los peores libros que leí en toda mi vida así que los otros siempre son un poquito mejores en ese sentido para el que no conoce este libro, les cuento que la historia empieza muy interesante de hecho y es el motivo por el cual yo lo quise leer porque en la otra etapa tiene un pedazo de la historia que es del principio que trata sobre una chica que se va con un grupo a una especie de campamento donde no tienen ninguna conexión con nada no usan nada de tecnología y cuando están volviendo de este campamento se encuentran que no hay nadie en la calle que es todo muy raro y tienen una conversación en la que uno de los chicos dice que probablemente como ellos estaban tan desconectados de la sociedad pudo haber empezado la tercera guerra mundial y ellos no se enteraron y eso a mí me interesó mucho, la etapa también, el título, todo, me pareció muy interesante pero no me salió bien porque el libro para mí está mal desarrollado los personajes son insoportables hay algunos personajes que son insoportables pero se pueden llegar a entender el porqué y etcétera, etcétera, te pueden llegar a gustar de hecho a mí los personajes, por ejemplo, de Gillian Flynn no son necesariamente insoportables pero no son personajes que llegas a querer pero de la manera que están construidos están muy buenos pero en el caso de estos personajes eran simplemente insoportables no quería saber nada con ellos y sé que tiene una secuela, me enteré mucho después pero la secuela creo que es como 100 años después y es con los nietos, o bueno, más bien tataranietos de los personajes principales de esta historia que son dos personajes, una chica y un chico creo que estos tataranietos de ellos leen el diario que escribe la protagonista que está escribiendo mientras que estaba sucediendo acá el libro y supongo que lo sigue después o algo por el estilo pero la verdad no me interesa, no me interesa saber qué pasa con ellos así que como les digo, esta es la saga que estoy segura que nunca voy a seguir no importa lo que me digan la siguiente saga que no creo que termine es simplemente porque no creo que se termine de publicar en ningún momento y es la saga de The Host de Stephanie Meyer supuestamente esto iba a ser una trilogía pero nunca más se supo nada de eso para mí que Stephanie Meyer no va a escribir los otros dos libros si es que en algún momento empezó a hacerlo pero me gustaría en realidad seguir con esta saga este libro es relativamente autoconclusivo en realidad es algo muy interesante el final introduce algo nuevo que te dan ganas de saber más de eso pero al mismo tiempo se puede considerar como un libro autoconclusivo y yo creo que la historia de los personajes de este libro termina en este libro podría continuar obviamente pero no es un libro que necesite secuelas pero si algún día salen probablemente las lea si alguno de ustedes le llevó The Host, La Huesped en español díganme si quieren que haya una secuela y que les parece de este tema de que Stephanie Meyer nunca más dijo que iba a ser con esto me gustaría saber que piensan la siguiente saga que no quiero leer en este momento es la saga que sé que me van a decir que continúe pero en esta es la que definitivamente sé que invertiría muchísimo tiempo porque esta autora no deja de escribir sobre este mundo probablemente no saben de que estoy hablando es la saga de The Mortal Instruments de Cassandra Clare este es el primer libro, City of Bones yo lo leí y la verdad que no me gustó mucho por varios motivos, principalmente por la protagonista y siempre que digo que no me gusta mucho por la protagonista es cuando me dejan de insistir en que me puede llegar a terminar de buscar en algún momento porque supongo que Clare sigue siendo bastante parecida en toda la saga entonces eso a mí va a seguir molestando siempre yo sé que el mundo termina siendo muchísimo más desarrollado y me pasan un montón de cosas obviamente tenemos los spin-off la otra saga que sí me interesa leer un poco más que es The Infernal Devices se ve un poco más interesante para mí pero al mismo tiempo no quiero leerla sin leer estos libros aunque tengo entendido que eso se puede hacer igual pero no creo que lo haga en ningún momento por primero, ese es el motivo de que me llevaría mucho tiempo dos, porque no los tengo a los libros y no planeo comprarlos si alguien me los quiere prestar puede que ahí sí los lea pero si no, no creo que la siga ese es un motivo bastante importante para mí como dije, yo sé y les creo cuando me dicen que la historia se desarrolla muchísimo más y que probablemente se pone mucho mejor pero como estuve diciendo no quiero invertir mi tiempo en toda esta saga cuando el primer libro no me gustó la siguiente saga que tengo es Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis como ven, tengo los primeros tres libros leí los primeros dos el primero a mí me gustó mucho no sé si mucho más que el segundo pero me gustó bastante y el tercero lo intenté leer tres veces y cada vez leía un capítulo más que la última vez pero nunca lo pude terminar pero además de que nunca pude terminar el tercer libro ya me contaron cómo termina toda la historia y un par de cosas que tienen que ver con la saga y creo que también por ese lado entonces ya no me interesa tanto leerla me hubiera gustado también leerla cuando era más chica creo que hubiera tenido un impacto mayor al que podría tener ahora pero quizás algún día las termine quizás me los compre en inglés y los pueda leer desde el principio todos en inglés porque recuerdo que el primero me gustó mucho y todavía me duele que no hayan sacado la película pero ya veré si alguno tiene algo de decirme de por qué tendría que terminar esta saga o algo por el estilo díganme en los comentarios la siguiente saga que tengo es la de Water Song de Amanda Hawking que les voy a mostrar todos los libros el primero es Wake el segundo es Lullaby y el tercero es Tidal y el cuarto se llama Elegy y también tiene una precuela que no me acuerdo cómo se llama algo de lyrics no, no me voy a acordar forgotten lyrics? forgotten lyrics ahí está y yo me leí esa precuela más estos tres libros y no es una saga que me guste es una saga de sirenas como probablemente pueden deducir por las portadas y no es terrible pero no son el tipo de libros que me gusta leer para mí son muy simples los personajes son simples y podría decir hasta superficiales pero me falta solo un libro en esta saga así que puede que en algún momento lo lea el único motivo por el cual no lo he hecho en realidad es porque no quiero comprar ese libro no quiero gastar plata en un libro que probablemente no me gusta porque no veo la forma en la que la autora consiga satisfacerme a mí como lectora que le gustan las historias más profundas en un último libro que creo que no es más largo que ninguno de estos así que no le tengo nada de expresas a ese libro pero probablemente lo lea solo que no va a ser en ningún futuro cercano pueden ir a ver las reseñas que hice de todos estos libros el primero en realidad creo que leí cuatro estrellas fue bastante bueno en mi opinión quizás si lo leo ahora especialmente después de leer los otros le bajé a tres estrellas quizás pero después el segundo y el tercero para mí podrían haber sido todo un libro y de hecho creo que ya había dicho en una de las reseñas que probablemente con el tercer libro podrían haber sido solo un libro y eso hubiera estado bien pero como que la autora estiró demasiado la historia para mi gusto bien entonces esas son todas las sagas que creo que son cinco sagas que por ahora en mi vida no planeo continuar tengo muchísimas otras sagas que quiero terminar otras que quiero empezar y obviamente terminar y de hecho les quiero pedir que me digan que otro video relacionado a sagas quieren que haga ya les conté en un video cuáles son las sagas que tengo completadas y en algún momento después de eso voy a tener que hacer igual una actualización pero ahora les conté que sagas no planeo terminar díganme que otra cosa quieren que les cuente de sagas y también siéntanse libres de contarme por qué quieren que siga o no esta saga quizás alguno me apoya y dice que no debe seguir alguna de estas sagas y bueno eso es todo muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente bye bye chau 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 Gracias por ver el video.